Y seguimos disfrutando de este magno evento que se está llevando a cabo en el pueblo de Chichiribichi. Me acompañan estas hermosas bailarinas, chicas, vamos a ver su nombre y edad. ¿Cómo te llamas y tu edad? Guadalupe, tengo 6 años. ¿Tú? Elimal y tengo 9 años. Yelimal y tengo 11 años. Yulicha y tengo 10 años. Tatiana y tengo 9 años. Nayla y tengo 9 años. Cuéntenme, ¿hace cuánto estábamos ensayando para hacer esos bailes y esas volteretas? Bueno, empezamos desde... No hace mucho, no hace mucho, como desde diciembre. ¿De diciembre? Sí, por ahí. ¿Y por lo menos de qué edad están bailando? Desde ahorita hasta... Yo estoy bailando desde los 8. ¿Desde los 8 años? Yo también. De los 9. Yo de los 8. ¿Y les gusta mucho bailar? Sí. Yo de los 9. Yo de los 9. A mí me gusta porque practicamos y aprendemos y después lo presentamos. Bueno, más que todo de los 8 años, ¿tú bailar? Nos gusta porque eso nos anima. Es una actividad que, no sé, nos gusta mucho y pues y nosotros, como la gente nos aplaude, nosotros nos sentimos alegres pues. Justamente eso les quería preguntar, ¿cómo se siente cuando están bailando? Feliz. Y todos los meses. Fue feliz. Yo me siento con mucha amistad. Animada. Porque practicamos y entonces nos lo aprendemos todo y después lo presentamos y la gente nos aplaude. Muchísimas gracias. Quiero que me regalen un saludo. Abricado TV para allá. Saludos.